Este año convocamos a nivel internacional, recibimos de 117 países, 3588 películas en suma a la convocatoria. En este año vamos a presentar 342 películas en exhibición, de ellos en la selección oficial son 154 películas en competencia de 48 países. Estaremos presentando en selección oficial cortometraje, ficción 22 películas, documental 15 películas, experimental 12 películas y animación 18 películas. En la selección oficial es de largometraje internacional, estas son las siguientes películas, Land, Heraderas, Los Versos de Olido, Nervous Translation, Vamparios, Thunder Road, Virus Tropical, and Winter Borgs. En la selección de documental internacional tenemos Going South, Island of the Hungry Ghost, Mining the Gap, Obscuro Barroco, Roll Red Roll, Teatro de Guerra, The Image You Missed, and the Silk and the Flame. Este año por primera vez en el marco del festival contábamos en competencia, selección oficial, de realidad virtual. Son 14 películas de selección internacional, donde están incluidas 3 películas mexicanas. Y en la selección oficial México tenemos 48 películas mexicanas, 15 largometrajes y 33 cortometrajes. Y quisiera aprovechar en este momento, pasar el teléfono a Annalily Antonorano, representante de IMCINE, directora de promoción de IMCINE, para darnos un mensaje y platicar un poco de la presencia de México en el Festival Este. Gracias Sara. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Bueno, les voy a hablar un poco de las actividades que vamos a hacer en colaboración con el festival. De los títulos que acaba de mencionar Sara, hay 5 largometrajes en competencia, que es hasta dos dientes, Ayotzinapa en el paso de la tortuga, Moronga, Noches de Julio y Restos del Viento. En total tenemos 702 títulos de los 32 estados de la república en la programación del festival. De los cortometrajes en selección oficial van a estar Los Ausentes, Arcángel, Franco y Primavera. Me voy a permitir leer respecto a las actividades que vamos a hacer. Como cada año vamos a, en colaboración con el GIF, a realizar el foro bilateral. El Instituto Mexicano de Cinematografía, en conjunto con el GIF y autoridades del IVAN, país invitado, realizarán el foro bilateral, cuyo objetivo es abrir un espacio de cooperación y encuentro para la comunidad cinematográfica internacional, creando un sitio para exponer y dialogar sobre la situación actual de la industria fírmica de México y el país invitado, Libán. Con la finalidad de alentar las coproducciones entre las dos naciones, para ello se contará con la participación de reconocidos productores, directores, distribuidores, exhibidores e instituciones cinematográficas de ambos países, para hacer una revisión de los antecedentes de ambas industrias, sus similitudes e historia colaborativa. Y con ello trabajar con los diferentes ámbitos de la cadena industrial de cine. Es un honor para nosotros contar este año con Líbano, con nuestro spotlight, con nuestro país invitado de honor. Llevamos un año trabajando con licitaciones libaneses para traerle lo mejor de su cine. Hoy en día vivimos en una época de cine de oro, del cine de Líbano. Darle sus mejores tiempos, como ustedes saben, con su película, nominado al Oscar, la película Naringa Norkanes, este año. Y viene fuerte, con ya abrazos de producción importante, que creemos que es momento importante, como ya también mencionó Ana Lidia, de buscar una estrecha relación de coproducción con Líbano. Líbano, vivimos en México una tercera generación de líbaneses en México, interesados también en contar las historias de sus familias y su migración a México. También, como ustedes han visto con nuestra imagen, con los temas que hemos traído de enero por acá, este año el festival está celebrando 100 años con un verano con Bergman. También tendremos conferencias y muestras. Tenemos una conferencia de herencia de Bergman en el cine contemporáneo de Antonio Arbizo, perdón, y Fresas Salvajes, dado por Perla Suárez.